Mañana se vota la ley por el 82% móvil, que entró siendo una ley progresiva, que comenzó siendo una ley que garantizaba la movilidad jubilatoria, la extensión del fallo Badaro, esto es el acabar con el congelamiento salarial a los jubilados que había impuesto cabalos, pero que está siendo mutilada por las otras comisiones, por los otros grupos, y que el kirchnerismo amenazó con vetar si no era mutilada. Entonces, fíjese el rol que juega el gobierno, que hace una demagogia tremenda, aumentándole unas migajas a los jubilados, y en el momento de votar lo que no es otra cosa que es justicia, esto es que exista la movilidad jubilatoria, que exista el 82 móvil, acorde un salario un poquito más acorde, ya que la jubilación es un salario diferido. Entonces, el Partido Obrero mañana va a realizar un acto en el ANSES, planteando, pidiendo, como se va a realizar en el ANSES de otras provincias, que se vote el proyecto original, que contemplaba el 82 móvil, la movilidad jubilatoria y la extensión del fallo Badaro. Esto es lo que vamos a estar haciendo mañana en la puerta del ANSES. ¿A qué hora va a ser la movilización mañana? El acto va a ser a las 10 de la mañana, estamos conversando con organizaciones de jubilados, porque ellos lo conocen bien al tema, son afectados de primer orden, y seguramente mañana van a venir con nosotros aquí a la puerta del ANSES. El acto va a ser a las 10 de la mañana. El acto va a ser un decisión de la plantación en el cárcel, que no se va a realizar en el mismo ácido. El acto va a ser a las 10 de la mañana. Gracias.